Las calles del municipio de Mazatepe se llenaron de color y fervor con los tradicionales judíos de Semana Santa, una atractiva costumbre de más de 130 años. En esta tradición yo salgo a partir de los 10 años sin pensar cuando me agarroteó la primera de mi mamá, pero no me lo pudo quitar porque es una tradición nata de nuestro pueblo. Es una tradición que se ha vivido mucho tiempo y pues para mí es un honor salir aquí y representar a mi municipio. Esta tradición en Mazatepe es única, es lo que siempre se ha hecho todos los años aquí en Semana Santa, se representa por medio de los judíos, los judas, los Jesús que los andan ahí arrastrando. El tradicional grupo del Bachi conformado por más de 500 personas recrea el castigo de Judas, quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El día jueves lo perseguimos hasta atraparlo y ponerlo en las cadenas, lo arrastramos, lo chollamos hasta hacerlo sangrar, luego lo colgamos del árbol, porque consideramos que con eso está pagando la mitad de la traición que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Los grupos toman sus medidas de prevención por el nuevo coronavirus. Cada vez que agarramos Judas, este es el spray que estamos usando para que mire que... ¡Lávense la mano, lávense la mano! ¡Lávanse la mano! ¡Lávense la mano, claro! ¡Eso, eso! ¡Vale, bacha! ¡Vamos! Este año, los judíos también recrearon el Calvario de Jesús, el Nazareno, con el fin de fortalecer esta costumbre en Cuanesma. ¡Cállamelo, basta, fonte! Disfrutando de esa presentación única en Nicaragua y pues a mediodía los jueves ya saben que es la repartición de la tradicional sopa de rosquilla. Más grupos de judíos se suman el Viernes Santo, día principal de la colorida tradición. Les informó Belke Zurrutia, lo que se vive.